¿Seguimos o qué? ¿Seguimos o qué? Pero no, no la ha sacado nada Pero si lo gastaste, ¿gastaste más en James? No sé, no tengo ni puñetaria idea como vais Pues no lo sabes tú ¡Dies quince! ¡Dies quince! ¡Dies quince! ¡Dies quince! ¡Dies quince! Bueno, lo del reto es eso de tirarme el cubo con el hielo Ya lo haré un día de estos cuando estoy inspirado Que ahora no tengo ganas Me vaya a dar un corte de digestión ¡Vamos! ¡Ay madre mía! ¡Pues ya! ¡11-15! ¡Pues ya! ¡Ostia! 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 Esto es un mano a mano entre Sergio y Mariano, Sergio tiene que pasar la del 3 siempre, y para Mariano vale todo. Y además viene protegido con la Virgen A, y la Virgen B vendrá dentro de poco. Y Mariano de momento, como va ganando, se ha cagado la Virgen A, luego vendrá la Virgen con todo abecedario.